Vamos a continuar con la información, vean nada más este lugar, un bello paraíso en nuestro país, San Miguel Chicaj, conozca todas sus tradiciones y también su cultura, lo invitamos. Cuenta la historia de San Miguel Arcángel bajó del cielo para bendecir a un grupo de personas de la etnia Hachí. El pueblo quedó asentado en el centro norte de Baja Verapaz, y su nombre se deriva de las raíces quichés, San Miguel Chicaj, fundado el 23 de octubre de 1803. Bienvenidos a todos, tengan cada uno de ustedes la cordial y bienvenida a nuestro bello pueblo, San Miguel Chicaj. Este es uno de los municipios que guarda su cultura en el vestuario, gastronomía, idioma y en el calor humano de su gente Hachí. Este es el huipil, que en Hachí le decimos huipilacojo. Este es el corte, es un color negro y significa la oscuridad. Nosotros siempre cargamos una canasta roja con una servilleta, que se hace acá en San Miguel Chicaj, y también con todo lo que se cultiva aquí, como un elote, la caña y las naranjas, que también es digno de acá de San Miguel Chicaj. Esto es un tapado que en Hachí se llama pot-ako. El traje ceremonial de la mujer Hachí se complementa con joyas de plata y una cinta o tocado que se coloca sobre la cabeza de la mujer. Desde pequeñas, las niñas aprenden el oficio de las madres para transmitirlo de generación en generación. En San Miguel Chicaj las mujeres trabajan como lo que es el tejido típico. ¿Qué pasa es la manía en dulce? Es que el molido, eso es primero poner en la piedra y luego se muele. Y luego, para el dulce, hay que poner agua en el juego y luego el dulce hay que ponerlo adentro y se envuelve y se le hace un grande, que es un cuadrado y luego hay que cortarlo con cuchillo. Sí. ¿Quién te enseñó a hacer esto? Mi mamá, sí. ¿Y cómo, desde qué edad aprendiste tú o desde qué edad la miras a ella preparando esto? Desde nueve años. ¿Hace un año? Sí. ¿Y después qué hacen con este producto? Venderlo. Con una población de más de 14 mil habitantes, San Miguel Chicaj se vuelve un lugar de atractivo turístico por su gastronomía, elaborada con los productos cosechados en el lugar. ¿Cuál es la misma hoja del ayote? Es la misma hoja. La misma hoja del ayote y los, eso hay que cocerle pepitas y como es con masa, se mueven las pepitas y así echamos la tomate y si quiere uno se le echa chile. Y eso, eso es el bochibol, esa es la pepita del ayote, se muele en, ¿cómo se llama? En la piedra. Y ese es el bochibol que le dice ahora. Para visitar este bello municipio debe disponer de aproximadamente tres horas y media e iniciar el viaje por la carretera al Atlántico, pasando por la cumbre y luego Salamá para llegar a San Miguel Chicaj. A todos los televidentes los invitamos para que conozcan a San Miguel Chicaj, para que se deleiten de nuestros platillos típicos. ¿Tienes saludos, tía? Gracias.